Más información www.más.org A lo mejor vamos a tener que parar un rato, con la seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Tranquilo, mirá. ¡Vamos! 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 ¡Loco primero, loco primero! ¡Debajo, José! ¡Cuatro! ¡Dale, José! ¡Bien! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Jos, ahí, Josh! ¡Fuerte, Josh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Vamos! ¡Rápido, Nico! ¡Aguántalo más! ¡Sigue, Nico! ¡Sigue, Nico! ¡Sigue! ¡Jos! ¡Jos! ¡On the back! ¡Páyalo! ¡No! There's no hitters, even over there, give it to them, get back, get back, Nelson get back quick, cover the middle, you get him and Josh put three, you cover him, oh shit, Christian, we're not guarding nobody, Vanessa drop. Josh, you two up, Josh, drop, vamos, no pierdas tan rápido, bien, turquios, toca, eso, Nico, Nico, tienes la marcha. ¡Vamos, Antoni, cuida el fuera! ¡Golteando, colteando! ¡José! ¡Listo! ¡Lleva, lleva! ¡Vamos, Hugo! ¡Dale! Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m ¡Hasta arriba! ¡Delante de la bola! ¡Hugo, José! ¡Hasta a distancia! ¡Diego! 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 ¡Tanquilo! ¡We got Todd Leon! ¡We're just kicking it Leon! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! Chicken, auxilia! ¡OSEPH, ASSISTANT! ¡Sacrara, DOC! Vamos a arrange la piso... ¡Gracias! ¡Nó con el jugo! ¡Vamos niños! ¡Vamos! ¡Lamos, vamos! Vente de medio de este lado. que se puse Angel. ¡Vamos, Leon! ¡Vamos! Go, take him. Go, José, pres IP. Mathew. We're right here on this side. Corner. José, take it. Mathew, on this side. That's his side. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Como Cristian! ¡No! ¡José se le did! ¡Nos vemos! ¡José! ¡Gracias! ¡Cambio, resbo! ¡Jesús! ¡Cristian! ¡Nava! ¡iktima no te quedas! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Diego! 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 ¡Donsiven! Eso no! ¡Del diadlos! Diosra! He said no. Los tragos! ¡Los tragos! Tus despues. ¡Sosplodo! ¡Sospluidas! ¡Bye! ¡Dale! ¡Diego! ¡Tu banda Diego! ¡Aguántalo Nico! ¡Aguántalo Nico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Pues reloj! ¡Aguantalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguantalo! ¡Pues reloj! ¡Bien! ¡Oh! Anthony, ¿de qué te puse? You got it, Matthew. There you go, go. Go on, Ernesto. Go, Itona. Anthony. Anthony, ¿qué presiona? Vamos. Anthony, ¿qué pasa esta banda? ¿Qué pasa? Regresa, Nico. Vamos. Adelante. ¿Vale? Ay, arriba. Push it. Vamos, Sam. Go. Ya. Good. Inteneño, posiciones, rápido. Regan, regan. Anthony. Anthony. Laranjero. el cono lo va a confundir el cono no, pero está ahí por el área oh, cabrón Serrano, estás muy adelantado, Serrano vamos a ir a la lambera 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 ¡Vente, vente, vente! ¡Dia, vente! ¡Ven al sol, Diego! ¡Y Serrano! Serrano, estás muy adelantado ¡Háblale más! ¡Baja Defensa! ¡Baja Defensa! ¡Está muy adelantado! ¡Bien, portero! ¡Concede, subí, concede! ¡Sácalos ya, Suá! ¡Voy! ¡Vamos, alguien! ¡Cambiar, presidente! ¡Vamos, dinos, valued日本, 붙的! ¡Cambia, Diego! ¡Cambia Diego! ¡Sen einem Jesus! VAMprogramme! ¡Vamos, V Eddie! ¡Vamos, Donnie! ¡Bien! ¡Cambia bandas con Diego! ¡Rápido! ¡Cambia bandas con Diego! ¡Sácalos, hijos! ¡Sácalos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Ahí, Yasua! ¡Ahí! ¡Buenas, Hugo! ¡La próxima de una! ¡Buenas, buenas! ¿Math, you ok? ¡Mathieu! ¡Mathieu! ¡Termano! ¡Yasua! ¡Up, up, up! ¡A little bit! ¡You got time! ¡Ugo, Lali! ¡Apú! ¡You got time! ¡Look in the middle! ¡Look in the middle! ¡Look in the middle! ¡Right there! ¡Bien! ¡Jos, Ali! ¡Bien, Josh! ¡Bien, Josh! ¡Bien! ¡Tuck! ¡Go! ¡La tuelta! ¡Bien, Lali! ¡Fuerza! ¡Bien, Get back! ¡Get back, no shit! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al campo! ¡Atrás del 10! ¡Atrás del 10, Nico! ¡Atrás del 10! ¡Cercate! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Llegante, llegan. Que la pide? Que se acerca? Que la pide? Que se acerca? Uno, uno, síguelo. Márcate Diego. Diego, el hueco. Márcate Diego. Antonio, pruébale. No se avale en ningún momento, cabeza? No. Ahí va a ser el torneo ese. Axe, you got it. Line up your wall, Axe. Por qué se siente ese niño? Quién es? No sé. Nilsid! 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 Oh my God! Ya miró los... Hey! Paralo! Por si la tiran por abajo, wey. No, no, que jueguen bien, cual. Como Messi, por si le tiran por abajo, wey. Como Messi, por si le tiran por abajo, wey. Nosotros no estamos para partidos de... ...tenericción. Mira mucho... ...los videos de Messi. Abre, abre. No, o sea... No, o sea... ...el Messi lo... ...de los tocaciones, Messi. Toca, 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 toca. Como ahí a ver los profesionales que brincan... ...los tiran por abajo, pero no brincan... ...los engañan y tiran por abajo. Y ahora ya se la sabe. Se pone muy acostado atrás y si brincan... ...ahí queda la colomba. ¿Qué es lo que pasa? Diego, Antonio. Diego, Diego. Arriba, Diego. ¡Arriba, Diego! ¡Arriba! ¡Arriba, Diego! ¡Ugo! ¡Ugo! ¡Gaby, largo! Dale, toca. Abre con Nico. Abre, abre. ¡Abre! Más rápido, regresa alemán, Nico. Cierrate, Ferrano, close it. Jacob, Jacob, look at your option. Seguirá ahí, Hugo. Tienes que regresar más rápido, Nico, en saque de banda. Cali, que guay, Cali. Go on, Cali. Trae de ti, Ferrano. Ángel, agarra el cisco. ¿Cómo? El cisco. Te voy a perder el cisco. ¡Vamos! You got time, you got time. Turn, go forward. Corta, Nico, corta. Let it go, Garni. Llévala, llévala. Diego, Diego, Diego. Llévala, llegó, Diego, ayúdalo. Llévala, llegó, Llévala. Llévala, Llévala. Llévala, llegó, Llévala. Llévala, llegó. Ya, ya, ya. ¡Vamos! 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 Se va a seguir trovin. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Ey! ¡Sus! ¡Sácalos esos de ahí! ¡San dentro del campo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aquí está otra! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo que vamos a hacer! ¡Aquí está! ¡Ayuda! ¡Dip! ¡Para verlo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para verlo! ¡Daniel! ¡Diego! ¡Stayup! ¡Diego! ¡Cédate arriba! ¡Diego! ¡Va a trabajar todo el día! ¡Diego! Si! Agarra turno todo. De 12 a 15 horas. ¡Diego! ¡En la línea, Diego! Estos mánaguenos al restaurante! ¡Diego! Vamos, vamos, vamos Hugo, Hugo, sacala hijo, sacalo, 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 sac ¡Bien, Neyren! ¡Etoño, levanta, ven el centro, ¡vamos! ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Primer poste, pegado! ¡Antoni, pegadito el poste! ¡Bien, Neyren! ¡Bien, Neyren! ¡Mándalo, mándalo! ¡Mándalo, mándalo! ¡Jos, es tuyo! ¡Sácalo, de volada! ¡That hurts! ¡Jos, es tu, Jos! ¡Jos, es tu, Jos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Tienes que aprovechar que los remotes no pueden encabecear! ¡Bien! ¡A medias! ¡A medias! ¡No le den la espalda al balón, Ian! ¡Dale, golly, cheque! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No le falta contar las borras! ¡Centos ahí! ¡Ian! ¡Más al centro, Ian! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Liego, Diego! ¡Lleguo! 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 ¡En la pura línea, hijo! ¡Mirá! ¡Posiciones! ¡Posición, Max! ¡Serrano! ¡¿Por qué están pegados?! ¡Menos, Serrano! ¡Está subiendo mucho! ¡Serrano! ¡Close! ¡Close it to the player! ¡Aguéntalo! 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 ¡Síguelo, Hugo! ¡Lleguo! ¡No te frenes! ¡Ven, con todo! ¡Ven la parre! ¡Ven la parre! ¡Dale, Francisco! ¡Cover it! ¡Cover it! ¡Cover it, Sebastian! ¡Bien! ¡Dale, Josh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hasta arriba! ¡Dale, Josh! ¡Dale, Josh! ¡Dale, Josh! ¡Quedan dos blancos! ¡Alante! ¿Cómo se llama el portero? ¡Nava! ¡Nava! ¡Más atrás tú, atrás de Otoño! ¡Áxel! ¡Áxel! ¡Tiene el pelo pintado! ¡Sí! ¡Pero lo conocí! ¡Ya! ¡Abre! 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 ¡Ya! 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 ¡Portero! ¡Habla! ¡Vamos! ¡Habla! ¡Presión alemán! ¡Presión alemán! ¡Presión alemán! ¡Pedila! ¡Sí! 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 ¡Presión alemán! ¡Presión alemán! ¡Ahí ya ya! ¡Ay ya ya! ¡Liego! ¡Presión alemán! ¡Que bueno me up! ¡Bien! ¡Tracido! ¡Sácalo! ¡Bien! ¡Bien! Francisco you're too high! You're playing mid! You gotta drop! ¡Bien! ¡Portero! ¡Todo ahí no! ¡Todo ahí no! ¡Diga el árbitro! ¡Bien! ¡Saleí! ¡Liber! ¡Todo ahí viene el portero! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, para arriba! ¡Ya amanece! ¡Ya amanece! El cheque de Sainé. El cheque de Sainé. Dale, dale. Que toque, que te acerca. Está en la casita. En la casita ahí, me tiene furia a mí. Dale. Dale, Axel. Subí, Hugo, subí. ¡No caminamos, Toño! ¡No caminamos! ¡Toca, toca, toca! ¡Toca, toca! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Te fuiste! ¡Ve, ve, ve! ¡Abre, abre! ¡Tres colas, tres colas! ¡Toño, Toño, avánzale! ¡Vamos, árbitro! ¡Arriba! ¡Te van! ¡Te van! ¡Francisco, we're walking! ¡Abre, abre, abre! Dale, con el último, uno nomás, uno todo, para acá, Axel, dale, te fuiste, José, te fuiste. Ahí es la ventaja, viste, que no puede encabecear. Te fuiste, dos contra uno, dale. Viva Ra, Brian, viva Ra. Turcio, tu posición, Turcio. Vamos, vamos, rápido. Abo, Tima Rosa. Mathew. Vamos, vamos, a la 15. Aiden, so come right here, take this to Santiago. We're in our car. Uh, I'm into Santiago, now. You guys here right here? ya sabéis oh sir la pero ah ah ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ven tú! ¡Manda, manda! ¡Manda, manda! ¡Bravo! Isak, scoopé ¡Axel! ¡Axel! ¡Para acá! ¡Axel! ¡Para este lado! ¡Ngrables! ¡Trupo! ¡Corta, corta! ¡Corre! ¡Corre con ella! ¡Venga suave! ¡Sí Diego! ¡Ven, dale Francisco! Se va a ser, Sebastián. Cambio. Cambio. Ok, go. Cono. They're going in for Hugo. Hugo, vení un rato. José, attacking mid. Isaac, forward. Dale, dale, que un rato, dale. 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 ¿Qué esperas? Isaac. Up there. Dale, José. Dale, José. Take him. Aguántalo. 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 Tranquilo. Lleva a compañero. Lleva a compañero. Tranquilo, Sebastián. Aguántalo. Sí, Sebastián. Dale, Tiago, dale. Sí, Jesús, sí, Jesús. Tranquilo. Lleva, lleva. Tiago. Tienes miedo a la pelota. Dale, Tiago. Tienes que defender también. Bien, Josh. Bien. Dale, José. Dale. Tiago, make that run, Tiago. Vete, José, vete. Tuyo, IAL. Tuyo, IAL. Bien. Bien. Dale, dale, dale. Más fuerte, Max. Más fuerte, Max. Bien, Juss. Nosotros, a nosotros rápido. Faisi. No hay fuera, no hay fuera en saque de banda. Mándala, mándala Mándala dice Más fuerte el turquión Ya, ahí, tócale Eso Tócale, Tiago Vamos, Lío Abre, abre Axel Arriba, peste lado Se perfila muy derecho Por eso Axel, manda una para acá Pórensela, ahí, a León A uno, a uno A uno, a uno A Lugo, Cheico Levant Irwin, córreme Ajá No, a uno, a uno Y ahí, a uno No, a uno, a uno ¡ßer Вы素 tos! Vágana, Rucio Sí Sí Úifero, Rucio Úosexual Adelante Ya, manda Abre, abre Abre,ılı Gracias Buenas 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 ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Nico, tienes para dar dos pases! ¡Vámonos! ¡Bájale, Toño! ¡Bájale, Toño! ¡Dos de barrera! ¡Rápido! ¡Dos de barrera! ¡Nico, vete a marcar! Pero ese niño, ese niño también le pega bien a él. ¡Yasua a rematar más bien! ¡Yasua! ¡Ven! ¡Ven en medio! ¡Ven en medio, Yasua! ¡Como te dije! ¡Más para allá! ¡Más! ¡Blanco, marcando un rojo blanco! ¡Más! ¡Hombro con hombro! ¡Ven! ¡Ven, Ros! ¡Ven, Ros! ¡Ven, Ros! ¡Uf! ¡Está con la cabeza! Se le queda... No, es que ahí hay que entrenar los aquecielos suyos en este brazo. ¡Cuidado con esa salida! ¡Corre, Gansua! Se quedan todos viendo el Gansua. ¡Bien, Axel! ¡Bien! ¡José, dale! ¡Dale, dale, no importa! ¡Bien! ¡Abre, abre! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! Se fue. ¡Bien! ¡Bien, se fue! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Isaac! ¡Go over there! ¡Con la última persona! ¡Ran! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, se fue! ¡Bien, se fue! ¡Bien! ¡Bien, se fue! ¡Bien, se fue! ¡Descubo! ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡Sácalo! ¡Nico! ¡A tu lado, Nico! Aquí se puede hacer en la práctica En lugar de centrarlo por arriba Hacer como que la van a centrar Pero que se quede lo fuera del área grande Y tirársela así Es que también me gusta No sabe jugar al día para que no se entreguen Es para que se viera el área en medio Mira, ahí Ahí como le hubiera caído el balón ¿Me entiendes? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamo! Hola, ahí está. Mathew, estoy acá. ¡Vamos, Donño! ¡Vamos, Donño! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡No, no, no, no! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!